Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Música Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Hay en tu mirada señas de dolor Vives en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Música Música Música